Canal Puebla.com Que onda banda cool, este es el video vlog Número 17, un aplauso por favor Primero un aplauso Por aquellas personas pedotas Que en el antro se les sube Tanto el pedo que acaban pagando La cuenta No te vayas, no hay pedo, yo pago Es más, no dejes el pomo Que pedo, yo lo pago Yo no hay pedo, yo lo pago, que pedo Yo pago, yo pago Y al siguiente día estás que te cagas Porque no tienes ni un peso Un aplauso por las mujeres que ya pedotas Ven guapos a todos Y se los quieren echar Ay papi, estás bien pinche guapo No mames wey, que le ves a ese cabrón Está horrible Que no ves que está guapísimo A ver, tómame mi amor Tómame toda, hazme tuya Ay chico, ay no me está bien guapo No mames que tengo un cabrón No mamos mi amor Un aplauso para las viejas que ya pedas se besan con dos, tres o más Ay tú también mi amor Todos, tómame todos Tómame todos papi Ay chico Un aplauso para todos los pinches borrachos Que ya pedos le quieren echar pedo a todo el mundo ¿Qué me ves puto? Me estás viendo cabrón con esos putos ¿Qué me ves cabrón? ¿Qué me estás viendo puto? ¿A mí qué me ves cabrón? ¿Qué me ves con tu puta madre cabrón? Un aplauso por esos pedotes que expresan sus sentimientos a sus cuates Gracias Un aplauso a los pedotes que solo así se atreven a declarar su amor Roberto Es que antes de ser mucho Tenía que decirte que estoy perdidamente enamorada de ti Que me encantas Iban cinco años que siento esto Pero te amo Estoy enamorada de ti Roberto Mucho Bésame Bésame Ay que rico Un aplauso a los pedotes que ya que están hasta la madre agarran valor para marcarle a su ex Carlos Te amo cabrón Regresa conmigo No puedo vivir sin ti Y ayer que te vi no te saludé No fue por mí Pero es que en realidad te amo Lo hice para pararme las nalgas y que tú pensaras que no me importas Pero no puedo vivir sin ti Carlos Chicas los putos Un aplauso a los pedotes que les marcan a sus cuates para ponerles media hora de canción Escucha güey Escucha Ya no quiero de ti nada Vete mucho a la chingada Vete y busca Quiente Vete para acá güey Está de juegos al alto güey Un aplauso a los pedotes que ya abriagos sienten que tienen mucha lana Y les hacen su agosto a los meseros A ver mesero ven Ya te pagué la cuenta ¿verdad? No Ah Bueno También te regalo mi iPhone Te regalo este auto teléfono Este Te lleves de mi coche Te amo mesero Te amo Llévatelo Te lo regalo Te lo regalo Un aplauso a los pedotes que les hacen su fin de semana a los taqueros Ya sabes cuando estás pedo es cuando más hambre te da así Taquero Cuatro pastor Cinco gringas Seis semitas Siete de cochinita Cuatro chelas Y este Otros tacos de carnitas Cinco o más de carnitas Pinche hambre perra que traigo No importa Así agarra el cuerpo el vómito Órale pero rápido que me cago de hambre Un aplauso por las viejas que les dan show a los hombres bailando sobre las mesas ¡Ay no me quiero subir! ¡Yo quiero! ¡Quítense! ¡Ah! ¡Ata ta 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 da 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 da! ¡Les jugues ta 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 da da da! ¡Quédame ver! ¡Ta ta da 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 da! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡No mames! ¡Ay papi! ¡Tómeme! ¡Tómeme todo! ¡Uuuu! Un aplauso a los pedotes que se gastan lo poco que les quedó de dinero para llevar gallo a sus viejas ¡Tres, dos, uno! ¡Arránjese muchachos! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Soraya! ¡Sal mi amor! ¡Ay! ¡Quieres chale María de Chiqués! ¡Oiga mi llanto! ¡Cómo me dolió perderte! ¡Chale chinga! Un aplauso para los amigos pedotes que ayudan a sus amigos pedotes a exprimirlos ¡No te preocupes! ¡Yo te exprimo, güey! ¡A ver, a ver! ¡Guajarra, güey! ¡Yo te meto los dedos, güey! ¡Guajarra, maricito! ¡Órale! ¡Salga lo malo de aquí! ¡Y salga lo malo de aquí! ¡Que salga lo malo de este cuerpo! ¡Que salga lo malo de este cuerpo! ¡Y todo ese alcohol te meto los dedos! ¡Ándale! 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 ¡Que vomitas, vomitas! ¡Puta madre mía! ¡Y no, toma, puta! ¡Es de que vomitas, vomitas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es de que vomitas, vomitas! ¡Toma, pendejo! ¡Ay, perdón, te madreí, ¿verdad? ¡Gracias, banda cool! ¡Y recuerda! ¡Me cansé de rogarle! ¡Mi Facebook! ¡Pontexa con Naysalvatori! ¡Twister, arroba Naysalvatori! ¡Ay! ¡Ser pedoso de que no sea un chingo, güey! ¡Ya me voy a la chingada toda esa chingada de su madre! ¡Elige lo que quieres ver! ¡Canal Puebla!